¿Te gustaría una piel luminosa, resplandeciente e hidratada? Te presento el Optimus Plasma. Este tratamiento es la evolución del plasma rico en plaquetas, ya que lo vamos a potenciar con 75 activos de vitaminas, minerales, aminoácidos y oligoelementos. Además, contiene 35 miligramos de ácido hialurónico, lo cual nos va a ayudar a hidratar toda la piel y a potenciar a más de un 900% la formación de colágeno, elastina y re-densificar todo nuestro tejido de la piel. Te invito a probar este exclusivo tratamiento solo en Sasa Center.